Música Música Ella me baila como que yo piense Mi banda con el pozo, el sol se me inicia Me falla con vida que así me produce Y yo me enamoré antes que me despido La luz tan gris, tan gris, tan fría, tan fría Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q? Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Qτη, tan gris, tan gris, tan gris Ralla en la gris, en el cuerpo en tensión De tierra en arena, sube la presión Y mami, tan linda figura Y tan lindo cuerpo Y tan lindo cuerpo Y tan lindo cuerpo Y cómo mueve su cintura Y me tiene envuelto Y nadie me da. Mi lued, se sacude esa arena Mi linda morera, su de la temperatura Mira como su gana sacude el sol Mi linda morena de la temperatura Mira como su gana El rey se llora y como le canta el paliceo Baitando y su gana Toda la noche de la que va Gozando en la ronda La casa en la ronda Y el party se enseñó Y el party se enseñó Y el party se enseñó Y el party se va Y el party se enseñó 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 Y el party se dreamsó Y el party se enseñó Y el party se enseñó Y el parties y opinionó Y el party se wied Baila su visura, baby I can't Sigo en la luz, salgo en la luz La casa de tu voz, baby I can't I can't do it, I can't do it, I can't do it I can't do it, I can't do it I can't do it, I can't do it